Buenas a todos, no será día, tarde o noche, soy Lorky One y esto es 5 personajes de anime basados en personas reales. Kawakami Gensai de Samurai X. Este espadachín estaría basado en un samurai que existió realmente, a pesar de que Kawakami Gensai no comparte demasiadas similitudes en lo físico con su alter ego, Rurouni Genshi, sí que lo hace en cuanto a su personalidad. Spike Spiegel de Cowboy Bebop. Esta serie cuenta con un gran número de personajes inspirados en otros personajes de distintas películas o directamente en diferentes intérpretes. Por una parte encontramos a su protagonista que está inspirado en el actor Yusaki Matsuda. Rock Lee de Naruto. Prácticamente no hace falta que diga en quién está inspirado este personaje de Naruto, pero si aún no sabes en quién se inspira, fíjate en su apellido. Exactamente Rock Lee estaría inspirado en Bruce Lee. Juana de Arco de Drifters. Drifters es un anime en el que la mayoría de sus personajes están basados en grandes heredos de la historia. En este caso es Juana de Arco. Juana es uno de los santos patronos de Francia, ampliamente conocida por su desempeño en la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Okada Nisou de Hintama. En este anime se usa prácticamente el nombre disimodificar del personaje histórico, Okada Nisou. Charles de Beaumont de Le Chavalier de Homme. Charles fue un espía diplomático militar al servicio del rey Luis XV de Francia. Gracias a su look andrógino, en muchas misiones debe vestirse de mujer adaptando el nombre de Lía de Beaumont. Gracias por ver el top, dale like o dislike y comparte. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.